Muy buenos días, pues hoy hay una jornada intensa en el Congreso donde se van a reunir distintas instituciones, ahora vamos a la mesa y luego a la Diputación Permanente, donde por cierto se va a producir un hecho casi inédito, desde luego extraordinario, en el que previsiblemente Vox se va a quedar fuera de la mesa de la Diputación Permanente. Esto es realmente poco frecuente en los últimos tiempos, porque como ustedes recordarán, en las pasadas legislaturas, partidos políticos que tenían una representación menor que la que tiene hoy Vox, pues sí estaban en esa mesa. Sin embargo, una vez más, todos los partidos políticos están de acuerdo en intentar excluir a Vox, en este caso de una institución como es la mesa de la Diputación Permanente. Ese consenso progre en el que todos abundan con mucha fuerza y con mucha voluntad, incluido el Partido Popular, es el que pretende silenciar la voz de cuatro millones de españoles. Pero Vox hará, como siempre, todo lo que esté en su mano, porque se oiga clara y fuerte la voz de Vox en el Congreso. Hoy, en la sesión que vamos a hacer a continuación, de la Junta de Portavoces, se empieza a ver ya algunos de los efectos de la presencia de Vox en esta Cámara. Nosotros propusimos en la legislatura anterior que los grupos de trabajo que forman las comisiones fueran de un número menor de los que están acostumbrados en esta casa, donde querían meter a mucha gente por aquello de los sobresuelos que se recibe. Pues bien, esta vez, en esa legislatura, probablemente gracias a la influencia de Vox, ustedes verán que el número de miembros de las comisiones va a ser inferior al de la legislatura anterior. A nosotros nos hubiera gustado que fuera incluso más pequeño, pero como no quieren ni siquiera consultar con nosotros ese tipo de cosas, de nuevo el consenso progre ha establecido un número sin consultarnos. Dicho eso, Vox seguirá dando voz a los cuatro millones de españoles en todos los ámbitos en los que nos han enviado, en este caso en el Congreso y en todas sus instituciones. ¿Qué tal? Yo le quería preguntar, buenos días, por la información que publica hoy el país acerca del salario que usted cobró de personas anónimas iraníes vinculadas al Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. ¿Qué tiene que decir por el hecho de que se impusiera usted un sueldo durante ocho meses que provenía de esos fondos? Esto es una combinación de fake news y old news. Old news porque es una noticia vieja, nosotros hemos explicado muchísimas veces hasta la sociedad y lo volvemos a hacer las veces que haga falta, que la campaña de las europeas de Vox en el año 2014 estuvo apoyada por gente de muy diverso ámbito. Hubo un 20% de la campaña que se financió a base de nuestros afiliados y pequeños donantes y hubo un 80% de la campaña que se financió a través de miembros del exilio persa, que de una manera absolutamente legal, conforme a la normativa, cumpliendo los plazos, cumpliendo las cantidades y de una manera muy transparente, porque en ningún caso son personas anónimas, sino personas perfectamente identificadas, típicamente profesionales liberales, abogados, médicos, consultores que viven en Occidente y que se oponen, como nos oponemos nosotros, al régimen totalitario, terrorista de los ayatolas en Irán. Esta noticia, que no es noticia porque, como digo, ha salido ya 15 veces en los últimos años, viene a tapar la verdadera noticia, que es la financiación ilegal de Podemos. Hoy, otro periódico de Tirada Nacional trae una noticia realmente preocupante. Como por cierto, preocupante también es la financiación del grupo Prisa, el editor del diario El País, que está, ese sí, en manos de fondos provenientes de regímenes totalitarios con vínculos al terrorismo y que tienen mucho que explicar. Respecto a este grupo del que usted me habla, que efectivamente, cuyos miembros financiaron una parte de la campaña de las europeas de Vox, quiero recordar que es ese mismo grupo el que fue recibido y saludado, con total naturalidad, por el señor Zapatero o por el señor Aznar. Por tanto, no creo que sea un grupo de personas especialmente sospechosos. ¿A pesar de que estaban en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos? Cuando nosotros estuvimos en contacto con ellos, porque yo no les conocía, comprobamos que no estaban en ninguna lista de terroristas.